Mi nombre es André y voy a cantar La Chispa de Cuadra. La Chispa de Cuadra Guardo tu tacto y una corona Con tu pelo enmarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito. Mis manos aún son de hueso Tu bistre sabe a pan La catedral es tu cuerpo Eras verano y mil tormentas Y yo y león Que sonríe a las paredes Que he vuelto a pintarte el mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista De promesas a olvidar Todo arde si le aplicas La Chispa de Cuadra. La Chispa de Cuadra. La Chispa de Cuadra. Música Música No sé distinguir entre besos y raíces No sé distinguir lo complicado de lo simple Y ahora estás en mi lista de promesas a olvidar Todo arde si le aplicas la chispa adecuada La chispa La chispa La chispa adecuada Música Música Música